Especialidades o talleres que existen en nuestra institución educativa, el EIT-34, ¿te gustan y por qué? Ante todo, muy buenas noches. A mí me gusta la especialidad de contabilidad, porque a través de ella me puedo realizar una persona en el futuro y también puedo llegar a ser una administradora o una empresaria. Gracias. Parece que seguimos con las especialidades del EIT-34 y Ferla nos va a ampliar un poco más. La pregunta está referida a ella. ¿Cuántas especialidades tiene la institución educativa EIT-34? Muy buenas noches. La institución educativa tiene ocho especialidades, las cuales son computación, emanestería, mecánica, industria, cosmetología, contabilidad, electricidad y automotores. Actualmente estoy en la especialidad de automotores. Gracias. Ruth Noemí, tu pregunta es la siguiente. ¿De qué manera ayudas a tus padres? Ante todo, muy buenas noches. Yo ayudo a mis padres estudiando y esforzándome, sacando buenas calificaciones y estar en lo bueno y en lo malo. Gracias. Angela, su pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para ti dejar la infancia y ser adolescente? Ante todo, muy buenas noches. Es una etapa más en mi vida, por lo tanto, adquiere más responsabilidades y aprende a tomar decisiones. Gracias. El distrito... Ay, qué verdad. El distrito... Este volante es el interés del distrito a través... a través de... Gracias. Muy bien, fuertes los aplausos. Para ella comprendemos el negrosismo. Reiteramos, no es fácil pararnos frente a un auditorio tan grande como es el INEI 34 y tener toda la presión en estos momentos. Anjara, tu pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para usted la inclusión social? Para mí significa grandes cambios para las personas más necesitas, pues cada una de ellas tiene los mismos derechos que todos. Gracias. Liliana, tu pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le das a la juventud chancayana? Buenas noches. El mensaje que le daría yo a la juventud chancayana, lo primordial es estudiar para salir adelante, cumplir con nuestras metas y, sobre todo, nuestros proyectos trazados. También es importante rescatar los valores morales, ya que hoy en día no le damos importancia en nuestra vida diaria. Gracias. Sandy, tu pregunta es la siguiente. Estudiar en la institución educativa número 34, ¿qué ventajas tiene? Bueno, muy buena noche con todos. En base a la pregunta, mi respuesta es que la institución educativa número 34 de Chancay está otorgando títulos de auxiliar técnico en las diferentes especialidades, las cuales son ocho. Y también nos permite formar una carrera profesional técnica para nuestro futuro. Gracias. Muy bien fuerte los aplausos para cada una de nuestras candidatas.